Música Me hiciste una vez un pueblecito Como en las películas de amor Recuerdo que tenías un parquecito Y ahí pasábamos yo Fueron los de amor en que cantábamos Todos los días salíamos a bailar Éramos jóvenes, siempre jugábamos Todo era lisa y feliz La, 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 la... Ahora con el paso de los años Tú y yo nos volvemos a encontrar Para revivir aquellos tiempos En aquel fantástico lugar Fueron los que hace amor En que cantábamos Todos los días salíamos a bailar Éramos jóvenes Siempre jugábamos Todo era linda y perdida ¡Oh! Ha llegado ya la primavera Las flores empiezan a brotar Las calles regresan a sus vidas Las palomas a sus palomas Fueron los días de amor En que cantábamos Todos los días salíamos a bailar Éramos jóvenes Siempre jugábamos Todo era linda y perdida ¡Oh! ¡Oh! La 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 Gracias.